Y bien, José Antonio Llorens, que es antropólogo, y Rodrigo Chocano Párez, han publicado un libro que se llama Celajes, Florestas y Secretos, una historia del vals popular limeño. Es una publicación del Instituto Nacional de Cultura. José Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, gracias. Por la oportunidad. No, por favor. Es propicia la ocasión, como se dice, de manera un tanto huachafa, porque estamos en la Semana de Lima, digamos, ¿no? Es muy interesante el libro este, una investigación sumamente seria, ¿no? Lo primero que me entero es que en el siglo XIX el vals, llamado criollo, el vals criollo no era considerado criollo, sino una música importada. Y lo criollo era otra música, o la música local era otra. ¿Cuál era esa otra música? Como citamos nosotros ahí a Ricardo Palma, él por lo menos considera que la música era lo que llama baile de tierra, ¿no? Entonces, tratándose del norte, porque la tradición donde narra él esto es la revuelta de balta contra el gobierno de Ignacio Prado, en fin de las 1860, debe haber sido alguna forma de marinera, de bondero, norteño, y seguramente descalzo, además se bailaba, ¿no? Claro. Además se le hace una comparación, como seguramente recordarás ahí de lo que has leído, entre los licores extranjeros y las músicas extranjeras, ¿no? Porque dice, ¿acaso somos alemanes, franceses o ingleses para tomar cerveza, champán o whisky, qué sé yo, ¿no? Igualmente tampoco somos extranjeros para bailar vals ni polka. Entonces, en esa época, o no éramos, decía, porque eso lo escribía a fines del siglo XIX, entonces, a mediados del siglo XIX, el vals era pues una cosa considerada extranjerizante, como se diría en tiempos más recientes, ¿no? Una invasión también, porque dice que está matando justamente al baile de tierra, ¿no? Porque, entonces, a partir de eso nosotros vemos como una constante que se va repitiendo esto de que siempre lo un poco más antiguo, como saben muchas otras cosas, se considera más auténtico, mientras que lo reciente se considera entresubversivo, huachafo, distorsionante, o que está desplazando a lo antiguo, ¿no? Una interesante... Entonces, el libro, en el fondo, el libro es ese proceso como se va repitiendo. Y un cuestionamiento a lo que es la autenticidad, como una cosa que se disputa más bien entre varias partes, actores. ¿Y cuándo es que el vals criollo, o el vals que, digamos, era rechazado por extranjerizante e invasor, se convierte, o es apropiado, digamos, y se convierte en local, en el vals criollo, propiamente dicho? Ese es, según lo que proponemos ahí, claro, muchos otros coinciden, es a fines del siglo XIX y principios del XX, justo después de la guerra con Chile, entre la... fin de la guerra con Chile y la Primera Guerra Mundial. Incluso lo curioso también es que alguien, que el propio Palma, ya que lo has mencionado, que es Abelardo Gamarra, que coincide con Palma, al menos Palma lo cita para decir que coinciden en ver cómo se está zarzalizando la música, en el sentido que están tomando, pues, los vals, la música extranjera. El propio Abelardo Gamarra compone un vals que hasta ahora es muy conocido, que es Luis Pardo, o La Carita, ¿no? Dedicado al bandolero Luis Pardo. Entonces, después de haber él, de alguna manera, rechazado, ¿no? Abelardo Gamarra al vals, o coincidió con Palma, de alguna manera, o Palma quiere verlo así, Abelardo Gamarra compone unos valses de esa época, justamente cuando el vals ya se plasma. ¿Y eso es hacia finales del siglo XIX? En principios del... Claro, en principios del XX. No recuerdo exactamente cuándo es que sucede lo del bandolero, todos estos hechos que motivan, yo creo que es a principios del siglo XX, más bien. Pero lo curioso, como digo, es cómo, pues, ya se vuelve el vals de una manera, una expresión popular que lo toma Abelardo Gamarra con una intención más o menos de proteger esta política, de alguna manera. Y no lo firma en ese momento, además. ¿Y era... ¿Qué clases sociales, digamos, cantaban o bailaban el vals? Las clases populares de la época en Lima, sobre todo, ¿no? El vals, siendo la capital, seguramente llegó primero a Lima o a las grandes ciudades, pero sobre todo en Lima. Y son las clases sociales de la época que son entre artesanos, la naciente clase obrera, que poco a poco además están en un proceso de ascenso social. Pero en ese momento son ellos y el vals se ve como que es de ellos, ¿no? De ese ambiente, hay también en ese momento hasta un rechazo, ya no sólo en términos, ya no quizás en términos de que si era nacional o no, sino que venía un poco de abajo, ¿no? El hecho de esto que decías tú, ¿no? Como que la apropiación del vals por las clases populares no es bien vista por otros sectores. Por otros sectores. Y aquí hay toda una disquisición sobre la Guardia Vieja. La Guardia Vieja en el vals, el inmenio popular. ¿Qué cosa es la Guardia Vieja?